La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor. ¡Fuego y granizo bendecida al Señor! ¡Vientos y nieve bendecida al Señor! ¡Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor! Montes y collados bendecida al Señor, árboles brotales bendecida al Señor. ¡Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor! ¡Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor! ¡Bendigamos a Dios, cantemos en sus obras al Señor! bendigamos a Dios cantemos en sus obras al Señor vírgenes cristianas bendecida al Señor apóstoles de Dios bendecida al Señor bendigamos a Dios cantemos en sus obras al Señor bendecida bendecida al Señor bendecida aquí bendecida de Dios bendecida a Dios bendecida de Dios